¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de las Chivas se enfrenta a los Tigres en la gran final del fútbol mexicano. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de las Chivas vencerán a los Tigres y además serán los campeones del fútbol mexicano. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de las Chivas se enfrenta a los Tigres en partido correspondiente a la gran final del fútbol mexicano. Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene, y bueno, este partidazo amigos va a dar inicio, va a dar inicio a las 7.30 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar para que ustedes no se lo pierdan. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, las Chivas rayadas del Guadalajara y los Tigres se enfrentan, el rebaño busca su campeonato número 13, mientras que los felinos van por la octava estrella. Así es cracks, tremendo partidazo tendremos, y bueno, este partido amigos, corresponde a la vuelta de la gran final de la Liga MX, y bueno, amigos, como recordaremos, estos dos equipos vienen de enfrentarse en cancha del Estadio de Tigres, y en esa ocasión amigos, terminaron por empatar, por lo que amigos, nos espera un partidazo, ya que todo se decidió para este partido de vuelta. Y bueno amigos, el partido de la gran final entre el equipo de las Chivas y los Tigres, la podrán seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo lo podrán ver por el canal 5 de Televisa, también va por el canal de Azteca 7 de TV Azteca, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 a las 7.30 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se la pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video.